La Fundación Aguas de Valencia y la Fundación Limne han firmado un convenio para mejorar y conservar el tramo del río Turia que pasa por las instalaciones de la potabilizadora. Dentro de una de las actividades que hicimos fue el seguimiento de las poblaciones de murciélagos y la construcción de refugios para favorecer a estas poblaciones que están todas ellas protegidas. Se ha considerado interesante aprovechar las instalaciones de la potabilizadora para colocar 10 refugios de murciélagos y hacer un seguimiento para ver el éxito de los mismos y ver si los murciélagos que habitan por la zona utilizan estos refugios y así fomentamos sus poblaciones.